Vamos a hablar con un protagonista. En primera persona nos va a contar qué es lo que le pasó a Joaquín, que fue atacado a la salida de un boliche en Villa de Soto y hoy, varios días después, ya de alta, nos puede contar lo que sucedió. Joaquín, buen día. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Nos podés contar cuándo pasó esto y exactamente qué es lo que pasó? Fue el domingo 29 de enero. ¿Y qué pasó? Estábamos en el río y cuando veo que un sujeto está golpeándome el auto, me llevo y le digo, no me golpee el auto, me lo voy a romper y me dice, ¿qué querés que lo sube? ¿Es tuyo? Me dice, sí, le digo, por eso digo que uno lo rompa, me dice, ¿crees que nos evolucionemos de forma? Le digo que no, pero que no le pegue el auto y ahí me pega un golpe de puño y se va. Y al rato vuelven en patota y no los vi, ahí me pegan un puntacho en la espalda y después me empiezan a pegar pum en la espalda y mi primo que me quiere ayudar, me quiere levantar el piso, también recibe un puntacho en el que le toque el pulmo. ¿Vos tuviste que ser internado? Sí, yo estuve internado porque tuve herida en el riñón, en el cuello y en la cabeza. La verdad que cuando escuchamos esto, sobre todo teniendo tan fresco todo lo que sucedió con los rugbyers, no deja de sorprendernos que sea este nivel de violencia con el que se encuentran. ¿De qué hora estamos hablando? ¿Era después de un boliche? ¿Se habían visto antes? ¿Conocías a los agresores? A ver si podemos entender qué pasó, Joaquín. Sí, fue a la salida de un boliche, pero a los agresores yo no los conocía, no. En ningún momento tuve contacto con él antes. ¿Y creías que podía llegar a pasar esto? Porque vos fuiste a tratar de que no te rompan el auto. Claro, yo fui y lo vi ahí que le estaban pegando el auto y como para que no le peguen, y terminó pasando lo que pasa. ¿Y cómo está el resto de los heridos? Mi primo está bien, ya también ya le dieron el alta, yo tengo que hacer reposo una semana más. ¿Y hay algún imputado? ¿Pudieron identificar a los agresores? Sí, ya hay detenidos menores y mayor de edad. ¿Y son de la zona? Sí, son acá de la zona. ¿Y qué esperas que pase? ¿Cómo? ¿Qué esperas que pase? ¿Qué pedís que pase con estas personas que han sido detenidas? ¿Es algo común ver este tipo de situaciones? Por ejemplo, la salida de un boliche. Últimamente es muy común, sí. Bueno, Joaquín, la verdad, te agradecemos esta charla con nosotros. Nos alegramos de que estés bien y, por supuesto, que la justicia ahora determine las responsabilidades de lo que pasó. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Buen día. Bueno, estábamos viendo, Jorge, insisto en que esto no es menor en el contexto en el que estamos tratando de salir de uno de los casos más emblemáticos de enfrentamientos con violencia a la salida de un boliche, ¿no? Fernando Baez Sosa. Pero esto es acá, esto es en Córdoba. Terminó apuñalado él y su primo, los dos tuvieron que ser internados. En este caso, las lesiones pudieron lograr recuperarse de las heridas que tuvieron, pero les dieron puntazo que les afectaron órganos vitales. Estuvieron internados los últimos 10 días. ¿Por qué pasan estas cosas, no? Bueno, ¿qué es lo que nos lleva a dirimir conflictos de esa forma? ¿Por qué razón está... Porque, a ver, el caso de Fernando Baez Sosa tiene una virtud y un problema. La virtud tiene de exponer una situación que capaz que de otra forma no la vemos, o los adultos, los que ya nos salimos a los boliches, no la veríamos de otro modo. Eso está, a ver, en medio de la tragedia, relativamente bueno que al menos podamos conocer eso, pero también uno llega a creer que esos casos son excepcionales y esos casos no son excepcionales. Lo que es excepcional es la muerte, pero lo que no es excepcional es ese enfrentamiento, esa manera de resolver los conflictos que tenemos, a las trompadas, a las patadas, a veces con cuchillo y a veces peor incluso. Claro, y en este caso se fueron, se organizaron y volvieron a atacarlo, en este caso con un arma blanca para darles puntazos y así los hirieron. O sea, es que también hay como una planificación de decir, nos vamos a vengar, ¿no? Esa sensación tiene un momento de relaganza de qué, porque estaban rompiendo el auto, se fueron y volvieron a atacarlo. Pero esos chicos que hicieron lo que hicieron, no vieron el caso Báez Sosa, no lo siguieron, no conocen, no saben lo que pasó o sí saben, porque eso fue comentado en todos lados. Es muy difícil pensar que alguien no sepa. Que no lo sepan, sí. Y aún así no les importa. Y entre los detenidos hay mayores y menores, ¿no? De distintas edades. Tremendo. Ahora, volvemos al mismo punto que hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Dónde se aprende la violencia? ¿Cómo suponemos que eso puede ser algún medio para solucionar algo? Es válido, es válido. La violencia... Exacto. ¿Cómo validamos una actitud de esas? Yo creía que con el transcurso del tiempo, o cuando yo era, tenía esa edad, que alguien agarraba trompada a otro no estaba mal visto. Entonces digo, bueno, eso irá mejorando con el transcurso del tiempo. No. Pegarle a una persona no está tan mal visto. Siempre y cuando haya justificativo. Siempre hay justificativo para pegarle a una persona. Lo digo irónicamente, ¿no? Es tremendo. Lo digo irónicamente. Bueno, mientras eso sea así, bueno, se autoriza socialmente, culturalmente, a que se reaccione de ese modo. Y es lo que vos decís, Joaquín habló con nosotros y la pudo contar.